Hola humanos, hola humanas y hola personas de este canal Bienvenidos a NicoCoreGames Yo soy NicoCore, vuestro recién operado de muela derecha Y de tumorcito en la boca Lo cual me está doliendo bastante la verdad Y el día de hoy vamos a jugar otro capítulo de Spooky Jumpscare Horror House Empieza hoy en OpenEnglish.com Igual estáis viendo que me muevo un poco raro la boca Y que vocalizo raro Es porque tengo la cara paralizada y con un punto En la parte derecha de la boca Lo cual me está dando mucho dolor al hablar Volvemos a la aventura con Spooky Por lo que me he dado cuenta con esta operación en la boca No puedo decir bien la letra P Así que voy a estar vocalizando un poco raro Voy a hablar medio extraño pero no pasa nada No hay dolor que a mi me impida jugar al Spooky A ver Pilar, haz como si fueras un árbol Y muere, vale, no entiendo muy bien Es como un anuncio de una película y esto es como un gusano Ahí va el dato curioso Pilar en inglés viene a ser como gusanito de seda Y en Pokémon hay un gusano que se llama Caterpie Pues significa Caterpillar Por eso es un Pokémon de este tipo Vale, vamos a ver viendo Tengo que cumplir 100 salas antes de palmar Así que vamos a ver Este lugar me está empezando a afectar He visto demasiadas películas de terror Como para saber como sobrevivieron a un simple fantasma 2 Pero estos monstruos se siguen volviendo más rápidos y raros Tío, el protagonista de esta historia debe estar acojonadísimo Yo ya estaría con una paranoia increíble Vale, vamos allá ¡Spooky! ¡Me duele hablar! Vale, sala 801 Con una mano me sujeta la muela Y con la otra voy moviendo las cosas ¡Ja! Ya estoy en la sala 802 Solo me faltan 98 Vale, vamos a ver Spooky Mira, hoy estoy dolorido Hoy estoy acojonado Así que por favor trátame bien Y no me hagas daño, ¿vale? Como salga un susto y me va a gritar Va a ser flipante, tío Porque tengo que contenerme el grito Porque si yo gritar Igual me destruye la boca El juego empezó siendo super cute Al principio, si os acordáis Era todo como muy bonito Colores pastel Todo hermoso Pero es que ahora la cosa Ha ido derivando A salas ultra oscuras Que parecen mazmorras Y la verdad es que da Mucho mal rollo Como que está aumentando La altura de las salas, ¿no? Está volviendo ser más alto cada vez ¿Se te fijan eso Que ha salido un monstruo Muy alto detrás de mí? No lo sé Igual, encima salen grilletes Y todo, tío Que acojones Vale, vamos a ir con cuidadito Intentando no palmar Me gusta como cada vez Se vuelve ¡Dios! He conseguido superar El susto a la calabaza Vale, me gusta como cada vez Se vuelve más opresivo todo Cada sala nueva Tiene una música Mucho más opresiva Mucho más horrible Y la sala en sí La decoración se vuelve más oscura todavía Lo cual te ayuda a ambientarte Pero a mí me está asustando Me gustaba más cuando el juego era cute Ya no puedo decir Spooky es un juego cute Y de terror Ahora simplemente es un juego de terror ¿Qué me esperará en este tramo de salas de hoy? Nadie lo sabe Me he enfrentado a cosas terribles Pero a saber qué coño pasa ahora, tío Yo creo que esto va a ser normal LOL, LOL Acabo de ir a una Sayori colgada La verdad es que echo de menos hablar con toda mi boca Pero está siendo imposible Bien, sala 810 Vamos a ir investigando Parece que es una mansión inmensa Es una mansión gigante, tío Vale, voy a subir arriba He visto ahí a alguien colgado Y la verdad es que no tengo ni idea de quién va a ser Así que estoy asustado Spooky, estoy en tu casa Sal a recibirme, maleducada Vale Las puertas de arriba están totalmente cerradas Así que voy a empezar a trasladarme por los laditos Uh, la mansión parece bastante big A ver, por aquí no hay nada Otro pasillo LOL Si me hizo este sitio, tío Además, estoy en uno de los niveles estos raros Porque no me cuenta las salas Como si fueran salas aparte Si no que me lo cuenta todo como una Es acojonante Hay una mansión dentro de una mansión Pero es súper absurdo esto Uh, he salido al comedor Vale Eh, esos son zanahorias Vale, no son pimientos Eh, una nota Infórmame de lo que está pasando aquí dentro, por favor Esta mansión es rara Creo que los ladrillos y la madera de la que está hecha están pintados Todo parece ser falso También no puedo escuchar movimientos y voces detrás de mí A lo mejor son otros sobrevivientes escondiéndose por ahí abajo No deberá haber supervivientes Aquí solo hay gente muerta, no me jodas Vale, es verdad que las paredes parecen pintadas Y encima mal pintadas ¿Qué coño? ¿Quién ha sido el chapuzo es que ha hecho esto? Hey, una puerta normal ¿Puedo salir por ahí? No, no se puede, cómo no Necesitaré... Uh, una llave No puede ser tan fácil, ¿verdad? Oh, no, no, no Creo que es de la habitación Vale Normalmente en las mansiones y en las casas las habitaciones están arriba Así que vamos para arriba A ver si puedo desbloquear alguna ¡Ja! Lo sabía Vale, estoy en una spooky room Vamos a seguir descubriendo los misterios de la mansión Leber De alguna forma me las he apañado para salir de aquí Pero no sé por cuánto tiempo Le escucho Incluso cuando sé que no está ahí Es como si él no fuese real Sino que sean mis propios miedos Manifestándose ellos mismos y persiguiéndome ¿Qué cojones? ¿De quién está hablando, tío? ¿De quién está hablando? ¿Qué coño? No había nada raro, ¿no? O sea, solo había una nota y ya está Una cama de Minecraft ¡Qué raro! Súper oscuro, tío Vámonos para afuera La verdad es que este nivel está siendo extraño Pero bueno, nada que el pequeño Nico no pueda superar Vamos a seguir investigando Vale, he encontrado otra nota A ver ¿Qué es esto? ¡Wow! Una mansión dentro de una mansión A lo mejor es que he llegado hasta el final de la casa de alguna manera Quizás este es el lugar de descanso O otra entrada Sea lo que sea, creo que es un buen lugar para descansar A ver, estás en la mansión de Spooky Te persigue un montón de entidades chungas Te encuentras una mansión dentro de una mansión Yo no me fijaría No lo cogería como lugar de descanso Vale, voy a ir a la derecha Vamos a ver qué es por aquí Hmm, entrar El sitio parece bastante guay, la verdad Está bastante tranquilo Así que vamos a ver Siguiente puerta Hmm, esa está cerrada Vale, a ver Esta otra Spooky No me jodas, eh Déjame vivir tranquilo Esa neblina verde que tiene todo aquí dentro No me da ningún buen rollo Solo me da malas sensaciones Ok, tengo tres puertas Esta creo que llevará al comedor Esta lleva a no sé dónde Está rota Y esta no sé dónde lleva ¡Una bodega! Así que la Spooky se dedica a emborracharse Ay Dios No, 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 no Lo puedo escuchar venir desde el corredor Necesito esc... What the fuck? Escóndete, escóndete Lol, no me jodas ¿De qué o quién me estoy escondiendo ahora? ¿Cuál es la criatura que ha tocado hoy? ¿Qué coño? No, 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 no Déjame en paz, tío Estaba en la bodega Tranquilo ¡Quiero vivir tranquilo! Dios, qué tensión Siento como si estuviera jugando Outlast Qué mal rollo Vale, ha entrado Está dentro Es súper evidente Me va a ver Me va a ver Por cojones Me va a ver ¿O no? Parece que no ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué es eso? What the fuck? Parece que esto es modelado Como si fuera un personaje de Play 1 What the fuck? Vale, el amigo se ha ido ¿Verdad? ¿Se fue? Sí, se fue Ay, a ver qué ponía la nota Lo puedo escuchar venir desde el corredor de abajo Tengo que esconderme Pero no sé dónde Ahora ya sé que este lugar No es una salida Ni un lugar de descanso Es sólo otra sala de espécimen Creo que está justo Al otro lado de la puerta ahora mismo Buah, tío Acojonante Lo que me pregunto es Que la persona que escribía esto ¿Cómo le daba tiempo a escribir todo un papel? O sea A ti te está persiguiendo un bicho asesino Todo loco Y lo que se te ocurre hacer Es escribir una nota De lo que está pasando Yo me habría ido cagando, hostias Puki Tengo miedo Déjame en paz En serio Ya te vale He vuelto a salir al comedor Tengo que seguir investigando Y encontrar alguna otra llave Para salir de aquí ¡Por favor! ¡Quiero ser libre! Vale, a ver Estoy un poco perdido aquí Esto sería el equivalente Al otro lado del pasillo Así que si me meto aquí dentro ¡Rota, joder! Vale, aquí podría ir a otro lugar Joder Otra cerrada Y esto va a llevar Al salón principal Dos horas después ¡Ja! No, 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 no ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Vale Me he escondido en el armario ¡Ja! Por aquí no me puedo ver, ¿no? Dios, qué mal rollo Situación bajo control Acabo de salir del armario Así que No parece que esté muerto Tengo pinta de estar vivo ¡Ay! Se ha dejado una llave El muy inepto Pues me la llevo Robar Ahora que tengo la llave extra No sé qué abrirá esa llave Pero lo que sé es que estoy Un paso más cerca De poder escaparme A lo mejor abre la habitación de enfrente ¿O esta ya está abierta? Ah, esta ya está abierta Vale, pues me voy Tengo que escapar No sé cómo de grande es este sitio Pero he conseguido llegar a una biblioteca Vale, 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 vale Esto me gusta O sea, no me gusta ¿Qué puedo hacer aquí? No hay nada que hacer Ah, vale Encontrar otra llave Una llave Lleva otra llave Que yo otra llave Vale, llave recogida Pero no me dice de dónde Tengo que seguir investigando Suerte que no me ha venido El asesino ese por ahí Vale, a ver Ahí está la biblioteca Yo vengo de allá Así que voy a meterme por aquí Mmm El mismo pasillo de antes Voy a abrir esto Esta está rota Esta también Así que aquí voy a llegar a comedor ¿Verdad? ¡Ja! Me oriento muy bien Vale Por aquí es por donde he venido antes Esta está rota Y esto lleva a la bodega ¡Ajá! ¡Oh, no, 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 no! ¡Joder! Es bloqueo otro sitio Y de nuevo Vale, estoy entre dos cajas Espero que este escondito me sirva ¡Joder! ¡No, no! No quiero morir Soy muy joven Ahí va Ahí va El hombre de la guadaña ¡Intenso! ¡Pesao! Mira cómo se arrastra la babosa Lo que no sé Es cómo hace para no verme Estoy literal Enfrente suyo Hay un hueco entremedio Vale, ya estoy a salvo A ver ¿Cojo un libro? ¡Ah! Libro falso Eso puede serme útil Ahora tendría que irme a la biblioteca Supongo A ver Estoy Estoy en una mansión Dentro de una mansión Donde hay muchos bichos Que me quieren intentar asesinar Donde hay un asesino en serie Donde hay de todo Realmente voy a meterme En una trampilla Para bajar al sótano ¡Yes! Sí Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡No! ¡Qué mala idea! Dios, ¿qué es este sitio? What the fuck? Vale Así que la mansión tenía vacíos secretos El sótano de la mansión Dentro de la mansión ¡Qué hardcore, tío! Vale A ver Aquí es donde se trafica con niños ¿Sabía que esto? Sabía que aquí se iba a traficar con Loli Se iba a traficar con algo Y aquí están los túneles donde se trafica Era obvio lo que iba a pasar Así que voy a ir con cuidado Me está empezando a asustar un poco ¡Ay, qué puerta más turbia! Ok, hola ¿Hay alguien? ¿Cuántos metros bajo tierra tiene ahora esta mansión? Estoy metido en un búnker Estas puertas dan mucho mal rollo Parece que estén hechas para que nadie se escape Al menos aquí no me voy a infectar Hostia Vale Estos son muchos cadáveres Estos son muchísimos cadáveres Creo que esta es una pseudomansión Creo que ha estado jugando con mi mente Todavía lo escucho Debo escuchar a ese hombre y matarlo Con el estíquel que encontraron en el bosque No sé qué es el estíquel Será el hacha Pero por qué ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos cadáveres en este lugar? Es el man behind the slaughter Guau, tío Me estoy asustando No venía a asustarme Venía a jugar y a divertirme Pero es que Eso me está dando miedo ¡Spooky! En serio Estoy harto de que me tenga secuestrado ¡Es ilegal! Bien, tengo la llave de salida Ahora solo tengo que esperar a que venga Esquivarlo Esperar Salir Escaparme Y todo resuelto Aunque sinceramente No me acuerdo cómo volver Vale Vale, 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 vale Ya tengo la llave Corre, corre, corre Ya me puedo ir Coño, coño Se escucha música tensa Corre Dale ¡Oh, Dios! Al fin a salvo Bueno, un salvo relativo ¡Gracias! ¡Gracias! Con güzel ¡Gracias! Bien gente, hasta aquí se queda El Spooky Jumpscare Horror House Hasta aquí el capítulo de hoy de Spooky Horror Jumpscare Mansion House, un link mega descarga En torren craqueado en español La verdad, lo he sufrido, o sea No, 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 eh, ya no, ya no más Ya no más, en fin, espero que os haya gustado el vídeo Eh, yo no tengo nada más que comentar por ahora Más que me voy a ir a tomar un tecito Para estar tranquilo, espero que os haya gustado el vídeo Que lo compartáis y eso Y en Twitch estamos todos los días jugando a juegos así De este tipo, juegos de terror y de todo un poco Así que podéis pasar por Twitch, también estamos jugando Among Us Tengo un Discord donde os podéis unir Para jugar a partidas de Among Us con toda la comunidad Y conmigo, me suelo meter bastante a jugar con todo el mundo Así que eso, espero que os haya gustado Que os haya dado un par de infartos Como me los ha dado a mí, al fin y al cabo Es lo divertido de este juego, nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!